Ok amigos, está comparando el Cars Jr. de USA contra el de México A mi me gustan las comparaciones porque yo viví en los dos lugares El Cars Jr. no lo toqué ni con un palo en Estados Unidos, ni con un palo O sea, nunca comí Cars Jr. en Estados Unidos, pero en México, como pusieron uno por fin aquí donde vivo No voy a decir que como todos los días porque me quedan lejitos, pero he comido bastante Entonces vamos a ver cuál está mejor, el de Estados Unidos o el de México Yo nunca comí en Estados Unidos porque me quedaba cerca el Young and the Box Y ese es mi establecimiento favorito de comida rápida Y también me quedaba cerca el Wendy's, me quedaba cerca McDonald's, me quedaba cerca el Panda Express Me quedaba cerca, todo me quedaba cerca menos Cars Jr. Cars Jr. me quedaba como a, no sé, 5 bloques Que 5 bloques son en cuadras, tú pon 30 cuadras, 20 cuadras, porque allá los bloques son muy largos Hemos probado productos de Estados Unidos y de México Hemos visto como si están más buenos allá o acá Y pues hoy toca probar las hamburguesas de Carl's Jr. ¿Será que las hamburguesas de Carl's Jr. de Estados Unidos están más ricas que las de México o viceversa? A ver, a ver, a ver La primera, guacamole Angus Burger Bueno, para empezar se ven diferentes, esta guacamole viene en un... Ok, ¿esta de México o esta? Bueno, en verdad voy a darle play, ¿no? Es que quiero adivinarle, porque es que en México a mí me dan la hamburguesa así, en cajitas Bueno, a veces también así Pero yo creo que esta es de México, eh, la de la izquierda Y la de México, pues viene en un papel Ah, bueno, olvírenlo Pero la verdad no importa, porque es algo que se va a tirar Lo que importa es lo que me voy a comer ¿Sí o no? ¿Te vas a comer la basura? Vamos a abrir la de México La verdad está muy bonita Esta por mucho tiempo fue una de mis hamburguesas favoritas Obviamente esto no se ve como esto Pero pues no pasa nada, no vamos a calificar Uy, se ve muy rica esta, la voy a probar, eh El aguacate se ve bonito, verde como debe ser La quiero probar ahora La salsa Santa Fe Tiene cebolla, tomate y lechuga Y más salsita abajo Vamos a abrir la de United States Ahora, espérenme Creo que por estar en cajita debe estar más presentable, ¿no? Sí, se supone Ok, el pan se antoja mucho más Porque el otro pan es como el pan ese barato que venden en la tienda Este pan también será barato, pero no es como el que venden en la tienda Que yo ayer compré pan de hamburguesa y decidí literalmente con la conjolía arriba Oh, vean nada más Las lechugas diferentes es Green Leaf Lettuce Es una lechuga orejona y verde La otra es lechuga bola La verdad sí se ve un poquito más presentable Ok, se ve más rica, pero que no lo engañe, ¿eh? Puede que sea más rica La de México Algunos les gustan las semillitas Y algunos otros no les gustan las semillitas No, amigos, es que El guacamole también está verde Son... Tiene buen color, no sé Se ve más rica la de Estados Unidos, ¿eh? Pero sí parece que tiene menos Y tiene queso ¿El otro tiene queso? A ver, vamos a ver No tiene queso, family O sí, a ver Sí, ahí está el queso Eso, de ahí, eso blanco No es mayonesa Es queso Amigo, el guacamole está muy bueno Pero cuando le pones mucho guacamole a algo Solamente te vas a dar guacamole Entonces es bueno el poner lo justo A ver, mucho, pero lo justo ¿Y lo de abajo? Oh Cebolla morada Ok, se ve muy fea la carne De Estados Unidos Muy fea por abajo Pero fea Nada como debe de ser Así estaba en el anuncio Y obvio, lechuguita de esta bonita Curiosidad ¿Pesan igual? Vamos a ver La guacamole de México Pesa 342 342 gramos Y la de United Pesa 331 Por 11 gramos más Le gana México a Estados Unidos Vamos a ver el corte diagonal ¿Cuál se ve más rica? A ver, sí, se ve más rica la de Estados Unidos La carne es un poquito más gruesa ¿Se ve? Estados Unidos se ve más Y también está fea la carne por abajo en México O sea, las dos estaban de empate ahí La de México se ve como que es una carne más delgadita ¿Pero por qué pesa más la de México Que la de Estados Unidos? Probamos la de México Sabe a guacamole Angus Burger La verdad el sabor está increíble El guacamole tiene Ok, ya sé qué comprar la próxima semana en el cheat meal En verdad todos los días estoy haciendo esta cosa de cheat meal Porque soy un puto gordo Está rico Y el de Estados Unidos Sí se ve muy, muy delicioso Y los colores están increíbles Vamos a probarlo El pan se siente totalmente diferente Sabe muy rico Sabía que el pan iba a hacer la diferencia Y la carne sí sabe diferente Sabe como más flameada Se siente más espeso en tu boca todo Como una hamburguesa rica Pues así como Pero la de México no está mala Nomás esta sabe más completa No sé cómo explicarlo Pero ¿Valdrá la pena el precio? La de Estados Unidos cuesta 8 dólares con 49 centavos Y la de México pues cuesta solamente 4.35 What the fuck? La mitad Pues yo me voy por la mitad Con otros 80 pesos me puedo comprar otra cosa No sé Otra hamburguesa a lo mejor Amigo Superstar with cheese Y a mí se me hace cara la hamburguesa en México En Estados Unidos está el doble Bueno también En Estados Unidos ganan 8 veces más que aquí Ahora yo no sé tú Pero yo jamás El mínimo El sueldo mínimo Ojo O sea Lo que ganas en México Digo en Estados Unidos En una hora Lo ganas en México En todo el día Como sueldo mínimo Porque esa me la puedo hacer en la casa Pero vamos a ver Esta de aquí Bueno es de Tijuana Vamos a ver De hecho en el drive-thru de Tijuana Me la hicieron de voladas Era el servicio más rápido de mi vida Vean nada más Aquí les digo Tiene esa misma lechuga bola No es como una lechuga más premium Como la de Estados Unidos Que tiene una lechuga más oscurita Más bonita Ahí está Sí tiene dos carnes Dos quesitos Lechuga, tomate Esta tiene mayonesa ¿Mayonesa? A ver A suelo que tenga mayonesa acá abajo Y no me di cuenta A ver Tiene pepinillos también abajo Y esto blanco Me imagino que es mayonesa Pero no tiene nada de mayonesa Es como si le echaron leche Ahí están los pepinillos De la mexicana Tiene más mayonesa La de México Eso es malo Que tenga más mayonesa Porque va a ser mucha mayonesa Creo yo Vamos a pesar la de México 337 73, ¿no? Gramos Y la de los United 350 Pesa más la de United States Oigan Y nada más de sentirla La de México Como se siente Como que se me va a romper toda De hecho ya se está rompiendo Vean Ok, eso es asqueroso Eso es asqueroso Cuando el pan se deshace Es asquerosísimo ¿Por qué? Por la mayonesa Estoy seguro Bueno, y por la lechuga Como le sale como juguito Se siente más sequita A este sí le puedo hacer así Y no pasa nada Y la de México A lo mejor no pasa nada Pero se siente más luz Chequen esto Se sigue viendo más rica La de Estados Unidos Sí, la verdad que sí ¿No es la carne de México? No sé, pero La neta sí se ve muy bueno Todo esto Feministar mexicana Está buena Porque nunca compré una de estas No están tan malas Pero ¿saben qué? No siento la carne Sabe más como a pan Con vegetales Se ve más pálida La carne, vean Y como que tiene más vegetales Al parecer O no sé Le hace falta sal A la carne Agüita United States Agüita para la dieta No puede ser Y nunca compré Card Junior En Estados Unidos Nunca No puedo creerlo Parece poder la carne de México Porque será Algo que puede pasar Para que en México La carne Bueno, la hamburguesa Esté más barata Es que la carne No es la misma calidad ¿A qué me refiero? Pues de que puede ser No sé Carne de 70-30 De que 70% Es carne Y 30% grasa O otras Yo que sé Cómo la hacen Pero Por algo está más barata Por algo Carne de perro ¿Te imaginas? No te claves Está bien buena El de Estados Unidos Costó 138 pesos Aproximadamente Y la de México Costó 95 pesos Lo tienen que probar Ustedes lo están viendo Aquí Si saben diferentes Ok Esta está buena Esta es mi amuguesa Pero le ponen A la cebolla Si no me equivoco Y yo siempre pido Cuando voy a Carl's Jr Agarro la sencilla Porque ya Como ya estoy viejito Si como mucho Me siento mal Vamos a abrir la de México Es papelito Pero esta es verde Huele, huele ¿A qué huele? Tocino barbecue aros De cebolla Huele rico Tiene buen peso Vamos a abrirla Ven esto Lo que está aquí Esto se llama Cheese paper Hola cheese paper ¿Cómo está? What the fuck? Yo también estoy muy bien Déjame saber en los comentarios Si tú comes cheese paper ¿Tú comes cheese paper? A ver Vamos a abrirla Un panecito Churido Pero no pasa nada Y tal vez Tienes una hamburguesa entera Y te comes el queso Del Dos carnitas Con queso Del papel Dos tiritas de bacon Y más Barbecue Se ve decente Se ve decente Así se ven Todas las que yo ordeno Vamos a abrirla Adivinar el steak Yo creo que a este si le meten Un poquito más de producción Pero un poquito Cheese paper Ah se ve un poquito más hecha mierda De Estados Unidos Hermosa esposa Me gusta estar aquí En misión 19 Vamos a comer elegantemente Un poquito de cheese paper Pero porque se come eso Yo nunca lo he hecho No sé por qué Lo voy a intentar También tiene dos carnes Con dos quesos Parece un coche Tal vez un niño de 5 años Se va a reír O sea parece un coche enojado Se le está saliendo un moco Pero pesarán igual México City Vamos a ver 321 A ver cuánto pesa el Biden 302 La de México Pesa 20 gramos más Qué loco El pan Este se ve Como que es un split bun Más gourmet Vamos a ver la diferencia En las fachadas Vean el de Estados Unidos Nomás se le asomó Hay un poquito de aro de cebolla De la nariz del coche Y el de México Si tiene aro de cebolla Ah la mierda Tiene un montón Aquí va a estar cañón México Está delicioso Se siente a flama El aro de cebolla El pan blandito Me gusta Me encanta A veces ya es de McDonald's ¿Verdad? Me encanta Ahora la de Estados Unidos Ok Esos aros de cebolla Están muy duros Como que están viejitos Como que le falta barbecue Está muy seco Yo creo que es por los Vamos Gana la de México Aunque bueno Estados Unidos Lo está cogiendo Pero no me tocó Aro de cebolla Si agarro el aro de cebolla Que me tenía que tocar Y le muero Es como hule La Western de México Cuesta 103 pesos Aproximadamente Y la Western de Estados Unidos Cuesta 154 pesos ¿Aro de México otra vez? Noche y día Mil veces más rica La de México Ok Vamos, vamos Si no me creen Hagan la prueba ustedes Déjame saber Que otras cosas Deberíamos de calificar Pero solo probó Otras hamburguesas No probó las papas Oye te faltó ahí Le faltó Es que las papas En verdad cuando se enfrían Saben a mierda Entonces por eso Supongo que no hay Solo las papas En cambio la hamburguesa Pues fría Sabe rica todavía Pero las papas Sí que cuando se enfrían Que asco comer papas ¿Has de? Me han control de los juros Junkies ¿Qué? Chau ¡Suscríbete al canal! Chau 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 Gracias por ver el video.